¡Hola gente! ¿Cómo andan? Yo espero que anden bien y estamos con un nuevo vídeo para el canal con un videazo porque hoy, como vieron en el título de youtubers, van a decidir mi modo carrera en FIFA 22 Así como escucharon, y nos vamos de una con el primer youtuber, porque si vamos a modo carrera en FIFA 22 un cuadro vamos a tener que tener. A ver, Juanlu, a ver qué cuadro querés A ver, me has dicho que te proponga un equipo para hacer modo carrera y he estado pensando que ya que tú eres de Uruguay, te voy a elegir un equipo de la Liga Argentina No sé qué te parece. Y va a ser Rosario Central y quiero que lo clasifiques para la Copa Libertadores Es un reto un poco complicado, pero yo creo que lo puedes conseguir con algunos retoques, tampoco mucho Así que confío en ti, te tendrás que esforzar. Quiero verlo. Mucha suerte Y Juanlu que se mandó para Argentina y acá estamos, Rosario Central es el nuevo club Juanlu lo pidió, Juanlu lo tiene. Ahí está Rosario Central en nuestro nuevo club Y objetivo difícil de Juanlu porque en una complicada Liga Argentina va a haber que clasificar a Libertadores Pero bueno, se va a intentar y para eso precisamos dinero, precisamos plata Pensé en Ibai, pero no, ya lo usé para el vídeo del MSN y ganar la Champions Aunque estoy molestísimo, así que estoy en deuda con Ibai El otro, el profesor, lo usé para los latinos, ganamos la Champions y recuperamos Y se me ocurrió uno. Auron, por favor Auron ¿Vos me soltás un poquito de taraca para traer los fichajes que me pidan los youtubers? Si hace falta, yo pongo pasta ¡Pará, pará Auron! ¡Soltó fácil! Ahí estaba 56 millones Pensé que le iba a tener que renegar un poquito Pero no, soltó la plata Así que vamos a ver los fichajes Primer fichaje, a ver qué me dicen Querido PDL, ahora sí que sí Yo, Totobordieri, te voy a tirar Mis dos fichajes para tu querido Rosario Central Número uno, fichaje medio Picante, yo creo que vas a poder ficharlo sin ningún problema La gente, la gente canalla va a estar contenta Creo yo, no lo sé Edwin Cardona, ok Te lo voy a dar, viste, un paquetito de boca hacia Rosario Central Evitemos un paso por Racing Pongámoslo directo en la otra academia Y el segundo fichaje va a ser Nada más, ni nada menos Que Agustín Palavecino Otro medio campista Vas a tener juego casi seguro Pero bueno, después vamos a ver si abajo está bien Y si arriba está bien Les mando un saludo a toda la gente que esté mirando esto Denle like y suscríbanse, hijos de mil Bueno, bueno, todo lo que nos pide Edwin Cardona, jugador de Racing Y a Palavecino, jugador de River En verdad uno de cada grande Porque Cardona te estaba jugando en boca Pero bueno, suerte que Agustín Tanto la plata Porque vale Edwin Cardona 9 millones Y Palavecino no sé Pero debe rondar por ahí Primero vamos a hablar con Edwin A ver qué tal A ver cuánto pide Yo le voy a ofrecer 10 mil La nana Le voy a ofrecer 8 milloncitos Y yo creo que me va a aceptar 13, 200 Pero después te pago la cláusula Lo van a pensar Lo van a pensar complicado Así que de mientras vamos a hablar con Palavecino Vamos a ofrecerle Este vale Le voy a tirar 10 millones Así de una y no lo dije Pero si no estás suscripto Suscribite No sé qué estás esperando Si no nos sigue el video Y además revete ese botón del ex Mínimo 2.500 El ex 11, 400 Palavecino Yo creo que por 10, 400 Cerramos Y es un buen dato para los dos River 10, 600 Aceptamos Todo perfecto Vamos ahora a negociar el contrato Y quiso ser esencial Pero bueno Luego el sueldo está más que bien Aceptamos Y primer fichaje del equipo Toto Vos podís Yo cumplo Palavecino Llega el equipo Y Racing Bajó un poquito Ahora me pide 11, 800 Yo lo voy a aceptar Está bien Vamos a negociar el contrato ahora Edwin también Quiso ser esencial 20.000 de sueldo A ver si me aceptás Edwin Para Edwin Prima de fichaje Partido Bueno como es una prima De fichaje plata Y no prima De prima Lo voy a aceptar Y Edwin Cardona Va a llegar el equipo Está cambiado ese Edwin Pero bueno Ahí lo tenemos a los dos Edwin Cardona Una locura Ya lo voy a meter A titular Aunque está Vecho Hay que ver Que hacemos ahí Y a ver Quien es para vecinos Si para vecinos Va a titular Y no les dije Pero también Juegos copas Oamericana Así que acá Tenemos otra chance Y a Libertadores Pero ahora Hay que vender Hay que fichar Sebas Sebas es el indicado A ver Sebas Que hacemos Pele querido Tengo buenas noticias Para vos El capitán Vecho Afuera Publicalo Se vende Hay problemas en el vestuario Prepara mal el mate No me gusta No me gusta Lo siento No me gusta Pero voy a traer Vamos a traer un nuevo 10 Vamos a traer a alguien Que se va a poner el equipo al hombro Vamos a traer a alguien Que se va a convertir En el rey De las asistencias Y de los goles El señor Alan Velasco Arrosario Central Bombazo del mercado Revolucionase el fútbol argentino Ya sabes lo que tenés Que no me entere Que me fallase Les mando un saludo A toda la gente No, no, no Seba la clavón en el ángulo Justo dije que Vecho Estaba complicado Porque jugaba a Cardona ahí Y me dicen que lo vendan Me saqué un pájaro A un tiro Así que Vecho Perdoname Jugador querido Seguramente Pero Hay el capitán Encima Vecho Se va del equipo Por favor Que no haya problemas En el vestuario Y hay que la fichara Que me pidió Que es una locura El jugador La joya argentina Alan Velasco Que miren esto 18 años Es una locura El jugador no está en mente Ya que el equipo No tiene muchas alternativas En esta posición No me jodan Un préstamo No puedo traerlo Sebas Voy a seguir probando Y espero poder traerlo pronto Vecho Tenés que agradecerle A Sebas Tiene 32 años Y le llega una oferta Del Mónaco Del Mónaco De Franchi El salto más grande De su carrera La voy a aceptar De una Se lo merece Se va al Mónaco Y como si no estaban Complicadas las cosas Ya Tenemos debut En Liga contra Unión Pero antes Se está faltando algo Desde Paraguay Fabri Nos va a mandar un castigo Hola PDL Que tal Como va todo Primero que nada Quiero agradecerte Por invitarme A participar en tu video Y también quiero saludar A tus suscriptores Gente por favor Suscríbanse Que PDL Está muy cerca De los 100K De los 100K Bien PDL Y La máquina Si Bien Un placer estar acá Es la segunda vez Que estoy en tu canal Amigazo Y Me elegiste a mi Para darte el castigo En este modo carrera Me elegiste a mi Para el castigo Tengo que elegir Dos jugadores Para que dejes libre Si o si tienen que quedar libre Perfecto Vamos a empezar Leve El primer jugador Que va a quedar libre Es Blanco Juega de lateral Ahí te lo dejo Es así de gratis De gratis Ok Pero el segundo El segundo Atento PDL A lo que te voy a decir Tienes que dejar libre A Infantino El juvenil De 18 años Argentino Perdón Perdón Amigazo Perdón PDL Vos me elegiste a mi Para el castigo Bueno Yo hice las elecciones Esos dos jugadores Quedan libres Perfecto Así que Éxitos en este Modo carrera Y A ver cuando Vuelva a participar En tu canal Con mucho gusto Ok Suuuu No 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 Fabri Me la complica Más Me saca el lateral Y quiero titular Lautaro Blanco 22 años 17 de media Lo tengo que dejar libre Ay 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 Ahora va a tener que jugar Nahuel Franco Es joven Pero Está lejos de nivel Y el otro Que tengo que dejar libre Es Sino Infantino Otras cosas que tenemos Y que creo que también Estaba en titular Más o menos Estaba Sabara Pero Era la promesa del equipo Y hay que dejarlo libre Ay Esto Esto va de mal en peor Sebas Que me tira fichaje Sin venta del capitán Venta del capitán Ahora doble castigo Tuvimos prácticamente Pero bueno Hay que debutar Partido contra Unión Por favor Lo pido Hay que ganar Por favor Empate 1 a 1 Y se nos fue Bechio gente Ya está en el Mónaco Yo no lo puedo creer Y sigo Sin poder Traer a Alan Velasco Que además No vendría fenomenal Porque ahí está jugando En los Chelsea Eso que ni siquiera Es su posición Pero no sé Lateral y izquierdo Estamos jodidos también Y ya que Alan Velasco No quiere venir Vamos con Sergio Barreto De Independiente Supongo que Se va a aceptar A conforme Mandó una Independiente A Alan Velasco No quiso venir Vamos con otro Independiente Sergio Barreto Central de calidad Le voy a ofrecer 5 millones Yo creo que va a aceptar 5 millones 7 millones Voy a aceptar No hay posibilidad De cambio Porque Independiente Capaz que se pone bravo Y Barreto Que va a llegar El equipo Hoy está Perdóname Seba Sé que no es lo mismo Que Velasco Pero es lo que hay Independiente No lo quiso soltar Eso sí Si a mitad de temporada Me permiten traerlo Yo te lo traigo Y así quedaría El equipo de momento De momento la verdad El único que no me convence Es Franco Que la verdad Está flojito Pero claro Yo soy youtuber También Puedo decidir un fichaje Y voy a ir por Alfonso Espino Jugador que está Mostrando un tremendo nivel En Europa Pero quiso volver Y yo le voy a soltar 6 millones Para que vuelva Venita Alfonso 6-8-7 Está perfecto Alfonso Espino Así es fácil negociar Y cerrado Alfonso Espino Ya tiene la circo De Rosario Y ya está No hay más fichajes A menos que en un futuro Quiera venir Velasco Con este equipo Hay que cumplir El objetivo Que pidió Juanlu Hay que ir a la Copa Libertadores Y bueno Así ganamos Las americanas Y vamos por ahí mejor A ver a ver Si ahora con el equipo Cerrado Podemos ganar Al Dosovic Y cerrar La primera victoria Del equipo 2-0 Ruben Doblete Vamos arriba Que hay que seguir ganando Vamos Contra Newell Tiene a P Por ahí Alema Que jugadorazo Alema Vamos a ver Que pasa Vamos Vamos Newell No Newell Rosario 4-0 Era mofa Gente Que pensaron Que me iba con Newell No Ay 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 Este partido Contra River De Julián Álvarez De la Cruz Pérez Algelero Rojas Igual Ojo No 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 Si mete un gol Julián Álvarez No vale Porque ya es jugador Del 7 Vamos arriba Rosario Pero siempre hay uno Lesionado No sé Quien se lesionó Pero vamos arriba Vamos nosotros Hay uno a uno Ruben Que siempre mete gol Y ganamos Porque el gol de Julián Álvarez No vale Va y fue el que se lesionó A un jugador con experiencia A ver Bueno juega A Garay Ah no 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 Tenemos Almada Que es mucho mejor Calma Calma que estamos bien Y vamos a simular El mes de octubre Para ver como le va El equipo Sin mí Y Ay partido contra Boca Nos vemos en el partido Contra Boca Tremendo mes Que nos mandamos Le ganamos Platencia Argentino Patronato Y a Gimnasia 4 de 4 Locura Lo de este equipo Y ahora a ver como estamos en la tabla Primero Na 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 Cuando más feliz nos podés estar Tenés que estar con Porni Vamos contra Boquita ahora Ay 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 Ericksen Boca compró a Ericksen ¿Qué es esto? Ericksen en Boca Na 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 Simula Pero tienen a Ericksen ¿Qué momento pasó esto? Y perdemos 3 a 2 Y Brenetton Díaz Na 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 FIFA ¿Qué es esto? Brenetton Díaz y Ericksen No 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 tiene sentido Está en Boca Sí Ericksen Y también Brenetton Díaz Pero pueden tener muchas cosas Que igual Los primeros somos nosotros Y estudiante Está fundido Puesto 18 Pero igual hay que ganar No hay que dejar pasar Una tienda del Petre Es jugador del Torque Pero vamos a ver Qué pasa A ver si puede Mi equipo Ay Rosario 2 a 2 No 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 De la nada Quedamos cuarto Nos pasó independiente Sebas ¿Qué hiciste? No me dejaste traer a Velasco Y ahora están primeros A ver Velasco de 9 El titular Qué locura Ese jugador Es mío Independiente Vamos a ver Qué pasa 1 a 1 Decime que no me quedó Con el Velasco Me quedó con el Velasco Y ya estamos En periodo de transferencia Pero independiente Sigue sin querer Vendando a Velasco Que no me entere Que me fallase Lo tienen encerrado En una cárcel Prácticamente Pero bueno Barreto viene rindeando Así que Sebas Conformate con eso Pero bueno Hay que jugar Contra San Lorenzo Que me enteré Hoy Que tiene a Ricky Centurión Acá en el FIFA No sé Empata un Aune Me clava a Ricky No No Esto es increíble Jugador Que nombro Jugador Que me vacuna Haaland Al Madrid Pueden estar tranquilos Hinchas de Madrid Y nosotros No tenemos a Haaland Pero lo tenemos A Marquito Ruben Partido contra 12 de Octubre Ya sé que hoy No es 12 de Octubre Pero jugamos contra ellos En el FIFA A ver qué pasa Empate 1 a 1 Cardona mete un gol Pero bueno La Sudamericana No va a estar fácil Y encima Nos ganas A Lorenzo Herrera Nos mete un gol Y después Castro Y ahora sí O sí Hay que ganarle A Guachipato Porque si no Prácticamente Estamos afuera Por favor Te lo pido Bien Rosario Gamba y Martín Bien Bien Afuera 12 de Octubre Adentro a nosotros Y claro Al no ser 12 de Octubre No van a clasificar Y vamos contra San Lorenzo Hay que ganarle a San Lorenzo Por favor Vamos Rosario 2 a 0 Siga el baile Siga el baile El equipo ya se conoce Ahora Ay 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 Ahora que me acuerdo Pasa solo uno Por grupo Y está San Lorenzo Primero hay que ganar Todo lo que quede Hay que ganar La Guachipato Ahora por favor Rosario Te lo pido de corazón Ganen 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 Vámonos Sigo así Estamos afuera Gente hagamos lo que hagamos Ya está 4 puntos nos llevan Igual vamos a simular Y ver que pasa Pero ya está Ya quedamos afuera Con San Lorenzo A ver a ver 5 a 2 Encima Ahora se ponen a golear Yo supongo que la guerra En el fútbol argentino No es así Porque jugamos Contra Colón en marzo Y después Sudamericana Sudamericana Todo Sudamericana Y no dice nada Pero supongo Que vamos afuera Por un punto Y mirá Independiente Afuera con City Y a ver que más A ver Peñarol Queda afuera Libertad pasó Gremio pasó Me parece raro Que no haya más partidos Yo voy a asignarnos Hasta acá Y ver que onda Pero creo que ya terminó Terminó la liga Y no me enteré Si Nos quedamos afuera De Sudamericana No estamos Por ahí Debe estar San Lorenzo Con el presidente del Valle Y no me enteré Pero también Terminó la liga Y salimos Cuarto Vamos arriba Juanlu Cumplí tu objetivo Nos vamos a Libertadores Cuarto Puesto Creo que es Clasificación directa Y si no Repechaje Pero a Libertadores No vamos Y Marquitos Rubén Estuvo ahí De ser goleador Y Alan Melasco Que no me lo caro traer Lo pasó Si traíamos a Alan Melasco Éramos campeones Me vine Hasta 2023 Para confirmar La clasificación Y Rosario Central Está clasificado Ahí está Se logró Gente Se logró El objetivo Juanlu Y encima Quien te dice Que no la ganemos No sé No lo sabremos Pero nada Si te gustó el video Reventa ese botón de like Suscribite Y nada más que eso Si quieres más videos como esto Suscribite Reventa el botón de like Nada más que eso te puedo pedir Y nos vemos en la próxima Con un nuevo video Bye bye Es el plan Vengo con PDL Sentado delante del monitor Viendo al best player Que saques videos Es el mejor plan forever Haz que el suscriptor se eleve Como sube tu level Recíproco con tus fans Como hacer paredes Siempre pendiente en redes Pero no en redes Con los años 18 en breve Sin un fallo El primer youtuber Del FIFA Que nació Y nada más que eso Y nada más que eso